Muy buenos días amigos de Scaling Up, gracias por estar aquí otra vez en uno de nuestros webinars. Tenemos el gusto de presentar a Jorge Zavala, un muy buen amigo, experto en el emprendimiento en México y obviamente en Silicon Valley, donde lleva muchos años viviendo y en donde ha visto la evolución precisamente de Estados Unidos, de Silicon Valley y sobre todo la relación con México. Trabajó en Tegba, en donde es una aceleradora de empresas de base tecnológica y ha visto muchos ejemplos de éxito y también de fracaso. Entonces Jorge, gracias por estar aquí. Creo que uno de los mayores logros que tú has tenido y que yo quiero mencionarlo son tus hijos, son grandes profesionistas y que también están metidos en estos temas. Entonces, pues bienvenido y un fuerte abrazo, mi querido George. Gracias. La verdad es que muchas gracias, Cotay. En ese sentido, Ramón, es bien interesante poder compartir y ver un poco la visión de lo que ha cambiado. Llevo casi 12 años viviendo aquí en Silicon Valley y hay muchos aprendizajes. La verdad es que ese es uno de los temas que quisiera compartir. Mucha de la gente en México está empezando a hacer sus emprendimientos. Está realmente el furor. Si uno va a la colonia Roma, ahora donde están ustedes en WeWork, ahí en la zona rosa, la parte de la Condesa, uno va a Guadalajara y toda la parte que hay ahí en la colonia americana y muchos otros lugares, Chihuahua, Zacatecas, Monterrey, Puebla, o sea, esto realmente es algo que llegó para realmente transformar. Y uno de los temas que todo mundo habla cuando dice Silicon Valley, ya habla uno de innovación y habla uno de las grandes empresas y la verdad es que ese ya es un tema que se ha hablado demasiado. Y quiero yo compartir algo que en el terreno de los que están metidos en el mundo del emprendimiento, pues me gustaría mucho hacerlo reflexionar en un tema de que cuando hablamos del Minimum Viable Product, en que se trata de cómo desarrollamos un producto mínimo, un producto básico para poder empezar a salir al mercado. Pues ese ya es un paso que a mi punto de vista va mucho más avanzado en el tema de emprendimiento de lo que uno se imagina, a pesar de que estamos en el principio del camino. Entonces, recientemente en una conferencia que estuve en un evento donde soy mentor en el Silicon Valley y aquí en la Universidad de Stanford, donde hay un programa que se llama el Stanford Latino Entrepreneur Initiative, descubrí algo que me hizo llamar mucho la atención y es esto que se llama The Minimum Viable Mindset. O sea, cuál es la mentalidad mínima que una persona debe tener para lanzarse a una nueva aventura en su vida. Y yo creo que este es uno de los temas que pocas veces pensamos por qué ustedes están considerando ser emprendedores y después de que están considerando lo que es lo que ustedes necesitan para ser unos emprendedores exitosos. Entonces, aquí lo primero es preguntarnos qué es lo que tú tienes en la mente. ¿Quieres ser un emprendedor? ¿Está eso en tu línea de acción? ¿Es algo que tú quisieras llevar adelante? Las láminas, como verán, están en inglés porque es un tema que normalmente hoy te estoy tratando, el que quiere emprender y emprender globalmente debería hacerlo en inglés y de hecho la plática la debería dar en inglés, pero el tema es compartir esto con todos ustedes. Aquí es, ¿qué es lo que tienen para pensar que ustedes van a ser un emprendedor? ¿Cuál es la razón por la que ustedes quieren ser un emprendedor? O sea, mucho ahorita se habla de las modas y de que todo el mundo, ay, yo quiero ser emprendedor y suena re bonito y el INAD me regala dinero para que yo sea el niño bueno y salga en la película y salgan todas las fotos y el tema de salir en las revistas y en los periódicos. Pues eso suena muy motivante, pero la pregunta es ¿cuál es el mayor recompensa que puede tener un emprendedor? Y esa es una pregunta que ahorita quiero entrar más a profundidad más adelante. Y el tema aquí es, ustedes están pensando que quieren ser emprendedor y todo el mundo dice, ay, es que ser emprendedor es muy difícil. Pues sí, pero vivir es bien difícil, o sea, ser exitoso en la escuela es difícil, ir a trabajar y llegar a ser el jefe de los jefes de los jefes es difícil. Y el querer que un cliente les compre, pues ustedes entran en una competencia. Y la realidad es que, pues, ¿cuáles son las posibilidades de tener éxito? Pues esa es una pregunta que depende básicamente de ustedes. ¿Puedo yo en lo personal ser un emprendedor y además tener éxito? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es que emprenda, pues es bien fácil, yo puedo decir, estoy arrancando el negocio ABCD. Pero el tema es, ¿cómo mido que soy exitoso? Cuando ustedes son empleados, pues una parte del éxito es de que su cheque siga llegando cada mes y que tengan la oportunidad de que cada año tengan la promoción y que cuando vengan los bonos les den un dinero extra. Pero la pregunta es, como emprendedor, ¿cómo va a ser exitoso? Cuando tu producto está en manos de la gente, cuando el producto lo compra a la gente con el producto, lo compra, lo paga y lo recomienda a la gente. Y la realidad es que uno se pregunta, ¿puedo yo ser exitoso? Entonces, ¿cómo puedo ser yo un emprendedor exitoso? Y esa es una de las primeras cosas en donde a mí me ha llamado mucho la atención en la experiencia que tengo. Es en que dices, bueno, ¿dónde empieza? Y ese mindset que yo estoy mencionando, empiecen a encontrar una buena oportunidad. Y aquí, dejen usar un poco mi sarcasmo, por ahí me dicen que una de las cosas que le gusta mucho a la gente es que les hago bullying tecnológico. Que cuando llegan conmigo y les hago pedazos sus ideas y se las hago pinole. Y esto es porque hay que buscar una buena oportunidad. O sea, platicaba ayer con un amigo que me decía, es que yo estoy trabajando para una empresa que hace facturas electrónicas. ¿Y dónde está el chiste de trabajar en una empresa que hace facturas electrónicas? Cuando hoy en México, hasta los niños de kinder yo creo que hacen facturas electrónicas. Esa fue una oportunidad que ya desapareció y los que están adentro, pues ahora están viendo cómo sobreviven. Y esto es una pregunta bien difícil. O sea, ¿qué cosa es una buena oportunidad? Y eso que vemos en esta gráfica de ahí, ver la luz al final del túnel, es cómo encuentro a un cliente que esté interesado en comprar lo que yo estoy haciendo y que además tenga una dificultad muy grande para conseguir lo que yo le estoy ofreciendo. ¿Y por qué me refiero a esta parte como un elemento fundamental? Porque realmente el emprendedor debe empezar con un reto que está muy difícil. O sea, ese sol que se ve al final, el llegar a él debe no ser un camino sencillo. Si ustedes piensan que emprender es un camino en donde nosotros agarramos, nos sentamos como si fuéramos en Disneylandia en el cochecito y llegamos al castillo de Blancanieves, pues eso está muy fácil. El chiste de un buen emprendedor es encontrar algo en donde haya un mercado objetivo claramente identificable, no necesariamente visto por todo el mundo y eso es muy importante. Esto que esos clientes que nosotros estamos viendo que tienen una necesidad, quieran buscar una solución. Y este es un tema bien importante. Cuando hablamos de un tema de que la gente debe buscar esas soluciones, es en cómo encuentro esas soluciones y cómo encuentro quién me las satisfaga. Y entonces, es cómo vas a tú, como emprendedor, a enfrentarte a estas circunstancias. Entonces, el primer paso, que aquí es bien interesante, es cómo, you don't know what your customer needs. O sea, ustedes no saben lo que su cliente necesita. Y les digo una cosa peor, que muchas veces el buen cliente, el cliente más exitoso, el cliente más valioso, es el que ni siquiera el mismo sabe que lo necesita. ¿Cómo lo hacemos? Para que le mostremos una solución que despierte esa necesidad. Él sabe que tiene un dolor, él sabe que tiene un problema, pero no sabe ni cómo resolverlo, ni con qué resolverlo. Y ustedes piensan, bueno, ¿y cómo puedo resolver un problema que es difícil y si no tengo los recursos? El primer problema que yo veo en muchos del emprendimiento de hoy es que la gente lo primero que llega es decir, voy a ir al INADEM y voy a ir a la Secretaría de Economía y voy a ir a ConarCity y voy a ir a todo el mundo a pedirle dinero. Y la realidad es que encontrar un problema no se consigue necesariamente con dinero. El dinero puede ayudar para muchas cosas, pero lo más importante es encontrar el problema y esa parte es la parte más crítica. Entonces, aquí una es que ustedes dicen, bueno, si no voy a tener recursos y voy a buscar cosas difíciles, ¿cómo encuentro esas necesidades? ¿y con quién las voy a buscar? Y ahí es donde empieza uno a darse cuenta de que tienes un equipo o debes formar un equipo y ese equipo, normalmente no todo el mundo tiene las mismas competencias. Lo ideal es que tengas, si tú eres un buen tecnólogo, pues alguien de negocios, si tú eres un cuate de negocios, alguien que sepa hacer marketing, si eres un cuate de marketing, alguien que sepa hacer el producto. Y normalmente las grandes empresas han empezado con dos personas. Un agente visionaria en cómo resolver un problema que la gente aún no está viendo claramente y alguien que es capaz de venderle ese hielo a los esquimales. Entonces, esto nos lleva a que cuando empezamos a hacerlo, pues todo el mundo dice, ay, me van a robar la idea. Pues sí, qué bueno que se la roben. El chiste aquí es la ejecución. Va a haber competencia y esa competencia es algo que ustedes tienen que visualizar cómo pueden realmente hacerla. Y esta vida, que es difícil, pues nos vamos a dar cuenta de que un buen emprendedor es aquel masoquista que nos fascina estar sufriendo, que estamos viendo todo el tiempo cómo logramos resolver problemas y disfrutamos resolviendo problemas. Si tú no eres una persona que te fascina disfrutar el resolver problemas, pues la realidad es que ahí empieza a considerar seriamente si tu vida es ser un emprendedor. Y esto, yo lo que veo es que existen en ese terreno tres espacios o tres etapas. La primera, para subir estas escaleras que se ven a veces dificilísimas, y aquí puse algo sencillo, pues imagínense que puede ser todavía más difícil, es cómo ustedes tienen esa mentalidad, ese mindset, esa forma de pensar en poder alcanzar algo que es difícil. El siguiente paso es cómo ustedes hacen ese roadmap para llegar a la luz al final del túnel. Y el éxito se logra cuando hay ejecución. Cuando ustedes realmente, con esa mentalidad triunfadora de que saben cómo hacerlo, ahí está su receta secreta, su parte importante, empiezan a tener la disciplina para poder lograr paso a paso lo que ustedes quieren armar. Y entonces, ¿qué es el Minimum Viable Mindset? El Minimum Viable Mindset es que ustedes tengan la mentalidad de estar buscando problemas interesantes. que ustedes tengan esa capacidad de construir un camino para llegar. O sea, ustedes tienen que ser el dueño de ese mapa, y ahí es donde están en saber cómo hacerlo y en saber qué hacer. Y ustedes necesitan tener un Mindset correcto, porque si están persiguiendo el sueño incorrecto, entonces ese es parte de los problemas. Y aquí es una de las grandes preguntas que yo me hago cada vez que platico con los emprendedores. ¿Cómo puedo saber que hay un emprendedor que va a tener éxito? Vean en mi blog, ahí en kinevoinnovationcenter.com, ayer platicaba, o la semana pasada platicaba con una persona que cuando me dice, oye, es que yo quiero hacer un negocio de distribuir comida, y cuando se imaginan uno que uno puede hacer un negocio de los cuales ustedes conocen, 4.500 de esos, que está aquí en Silicon Valley, y está amigo, y se llama Ed Club, la empresa, Rodrigo Santibáñez, una de las cosas que hizo fue que quería vender comida y entregarla en las empresas. Hoy vende más de 50 millones de dólares. Cuando uno oye eso y dice, 50 millones de dólares por lo que yo empecé haciendo, llevando en bicicleta una comida de McDonald's a un empleado, ¿cómo convierten eso? Ese es el tener realmente esa mentalidad de éxito para poderlo hacer. Los elementos que ustedes tienen que ver. Es primero que nada, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que ustedes quieren alcanzar? Y aquí es bien importante, porque si ustedes lo que quieren alcanzar es simplemente aparecer en las revistas y que ustedes digan que ganaron el premio que les dieron en el Demo Day, pues el propósito no es ser un emprendedor exitoso. Para mí eso se llama entrepremium. Es el cuate que quiere el diploma y lo quiere colgar en la pared. Para mí el propósito es esa persona que dice, oye, hoy tengo 500 empleados que están llevando comida, y eso estoy llevando cientos de miles de comidas todos los días. Y la satisfacción más grande es que alguien me diga, oye, qué fácil es que yo pueda comer lo que a mí se me antoja todos los días con un solo clic. Ese es el propósito. Ahora, ¿cuál es la receta secreta para esto? Pues ustedes tienen que encontrar un problema y encontrar una forma diferente de resolverla a como lo está haciendo la gente. Y algo también que aquí yo creo que en el mindset del mexicano tenemos que darle muy duro, o sea, yo creo que ahí tenemos un serio problema, fuera de Silicon Valley, y dejen decirlo porque no es un problema de México, es un problema que yo veo en general en muchos lugares. Aquí en Silicon Valley la pregunta es no cómo lo hago más barato, sino cómo lo hago más impactante. Y muchas veces uno paga más por lo que obtiene de lo que uno está pensando que quisiera pagar. Pero si eso vale, la gente lo quiere hacer. Y la receta secreta es que encontrar una buena solución que genere un valor suficiente para que lo que cueste o lo que ustedes quieran vender, la gente esté dispuesto a pagarlo. Eso, encontrar esa solución, que esas soluciones, déjenme decirles, es uno de los temas que también es bien importante que ustedes vean, cómo lo hacen con tecnología. Porque cada día vamos a ver más tecnología, y más en este mundo donde los robots están llegando para hacer el trabajo clerical y el trabajo rutinario. Después de que ustedes vean esa receta secreta, cómo construyen su mapa para poder alcanzar esto. Y ahí lo que ustedes tienen que ver es que su oportunidad está en la intersección de esos puntos. En que ustedes tengan una pasión con su conocimiento y experiencia para lograr las cosas. En donde encuentren un pequeño mercado suficientemente atractivo que ese mercado pueda crecer. Pero el punto que hay que ver es cómo arrancamos en una parte pequeña, porque también es sobre las cosas. Si yo quiero atacar un mercado gigantesco, pues la verdad es que va a ser muy difícil. Y una de las partes fundamentales es que esto, uno piensa que tener la gran idea, la gran solución, va a ser inmediato. No es cierto. Esto es un proceso de descubrimiento, de insights, en donde ustedes están aprendiendo continuamente cómo se hacen las cosas y van construyendo su propia historia. Eso es lo que hay que ver. Es el propósito que ustedes tienen que ver. Es cómo lleva dinero a su negocio. Cómo ustedes en su propósito de tener una libertad económica. O sea, uno de los sueños, Tim Ferriss, cuando dice sus 4-hour week, en donde dice, yo quisiera trabajar solamente 4 horas y tener el ingreso suficiente para vivir muy bien. Es algo en lo que tenemos que ver, que el emprendedor tiene que tener en mente. No se trata de estar trabajando. El mexicano es reconocido por la OSD, que es la persona que más tiempo invierte en su trabajo, pero no necesariamente es la persona más productiva. Hacer ese revés es crítico. ¿Cómo creamos soluciones que sean útiles para la gente? Y este es un tema en donde yo sí quiero darles a ustedes un enfoque muy importante. Cuando están haciendo algo, la única persona que puede validar que lo que están haciendo es valioso, es su cliente. Si ustedes van a un panel y les dicen que eso está muy bonito, le preguntan a su papá y al tío, les van a decir que está muy bien. Y si van al centro comercial y le preguntan a la gente, ¿comprarías esto? Todo el mundo te va a decir que sí. El chiste es, ponme la tarjeta de crédito, páganme por esto, hazlo inmediatamente. Y ahí es donde tú vas a ver que realmente el valor lo puede pagar solamente el cliente que te está pagando, que está realmente ejerciendo esa libertad de adquirir cosas que necesita. Parte de esto, y mucho ahorita en la moda que existe o en el mundo de los milenios, donde dicen que hay que hacer la sociedad responsable y la responsabilidad social, que todo esto es bien importante, tenemos que hacer un mundo mejor, pero parte de esto es cómo tenemos una recompensa social en que, digamos, hagamos algo que va a tener un beneficio para la gente. Encontrar una satisfacción profesional que ustedes quieran y, sobre todo, encontrar una manera financiera para que esto continúe y generando los suficientes recursos para vivir, para pagar la educación de los hijos, para construir lo que necesitamos. Y, sobre todo, cuando ustedes son emprendedores, una de las cosas que deben conocer es que todo esto tiene riesgos de tipo financiero, riesgos de que a lo mejor su operación no es sólida, riesgos de liderazgo para que siga el equipo trabajando con ustedes o riesgos de organización. Y todo esto, ustedes tienen que manejarlo. Ahora, su receta secreta. ¿Cuáles son sus skills? Esto, definitivamente, hacer su análisis de fuerzas y debilidades es crítico y descubrir en dónde ustedes son fuertes para poder hacer algo. Si ustedes no tienen la fortaleza importante para poder lograr resolver el problema en el equipo de los fundadores, Houston, we have a problem. Ustedes tienen que trabajar muy importante en que sus habilidades deben ser consistentes para poder lograr ese resultado. Y qué mejor que esas habilidades, inclusive, sean sus superpoderes, esas capacidades únicas que los hacen a ustedes brillantes para poderlo lograr. Tienen que construir su propio kit de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque, pues, es cierto, hablaba del dinero como una parte fundamental. Ya una vez que tienen una idea que dicen, bueno, ahora vamos a trabajar, tienen que tener suficiente capacidad financiera para alcanzar los resultados que ustedes necesitan. Si el dinero se les acaba antes de lograr que ustedes sean rentables, que puedan sobrevivir, la empresa no va a tener éxito y ustedes se van a morir. Cosa que sucede mucho y que todo el mundo dice, es que solamente dos de diez empresas duran más de tres años. Ese es un proceso normal. Lo que a lo mejor tenemos que hacer es hacer cinco empresas para tener la empresa más exitosa. Y cómo aprendemos a ser las mejores cada vez. Para esto, sus activos más importantes son, pues, precisamente, cuál es su inteligencia que ustedes tienen para poder lograr resolver los problemas. ¿Cuál es el talento que pueden aplicar para resolver estos problemas? Y un tema que aquí en inglés, GRIT, me gusta mucho, es una expresión muy clara de constancia, de terquedad, de perseverancia, para que ustedes mantengan ese interés de seguir adelante. Y su roadmap es cómo pueden ustedes construir esa solución. ¿Cuáles son los pasos que van a hacer? ¿Quién los puede ayudar a ustedes? Sobre todo, deben tener disciplina. Y qué recursos necesitas para hacerlo. A veces esos recursos son dinero, pero a veces esos recursos son acceso a clientes potenciales, a veces son capacidad tecnológica, a veces es simplemente la recomendación de un mentor de qué debes hacer. ¿Y qué debes tener tú adentro? Primero que nada, ese GRIT que hablábamos, una confianza de que lo van a lograr, y sobre todo, que tengan la capacidad de manejar la incertidumbre, porque esa incertidumbre va a ser fundamental. Mucho de esto, ahí les recomiendo ver este libro de Mindset, que me llamó mucho la atención, cómo ustedes toman la capacidad, y cómo se dan cuenta de si su GRIT, y su capacidad de cambiar ese Mindset, es posible. Hay gente que dice que no se puede, y pues entonces ese es un perfil de gente, o hay gente que dice que ante todo problema, el hombre es capaz de sobrevivir y cambiar. Los invito a que hagan su plan de desarrollo importante, que conozcan su mercado, que desarrollen su tecnología, y sobre todo, que aprendan cómo construir un negocio. Esto nos lleva a cómo hacemos la construcción de un equipo de trabajo, que nos permita realmente llegar a los resultados. Fundamentalmente, cuando empiecen a hacer preguntas, salgan del edificio, lo que dice Steve Blank es, vayan a ver a clientes, no hay plan de negocio que resista la primera plática con un cliente, eso es bien sabido, vayan, platiquen, y cuando encuentren a las tres personas que les digan, yo quiero probar su producto, enfóquense a construir ese producto, ponerlo en las manos de ese cliente, y hacer que ese cliente hable bien de ustedes. Los invito a que exploren, esta presentación está disponible en mi website, ahí la pueden buscar en Kineo Innovation Center. Estos temas de cuáles son los 10 skills más importantes para innovar, son fundamentales, un amigo, José Antonio Cárdenas, desarrolló estos puntos, y a mí me fascina porque precisamente nos lleva a cuáles son los elementos. Esta pura presentación, esta lámina es toda una presentación que ahorita no tendríamos tiempo de cubrir. Sobre todo, para que ustedes tengan éxito, aprendan a que el fracaso es la manera de aprender. Y que aprender es como ustedes construyen nuevas cosas, y la manera de construir nuevas cosas, lo hacen cuando cada vez que hacen algo, fracasen o tengan éxito, aprendan de ello, y sobre todo, hagan un post-morte. Esa reflexión en cada acción es algo fundamental para que ustedes puedan tener éxito. Aprendan qué hicieron bien, aprendan qué hicieron mal, y aprendan qué es lo que tienen que hacer mejor la siguiente vez que esa actividad la van a hacer. Los invito a que ustedes vean, prueben sus propios skills, escriban su propia visión, el ejercicio Recuerda el Futuro es un ejercicio que hablo yo mucho en muchas de mis conferencias y presentaciones. Ustedes mismos diseñen su visión de cómo están pensándose como emprendedores a tres años de distancia. Escriban la historia de lo que lograron, con números, cuánto vendí, a quién le vendí, qué beneficios tuve, y para eso construyan un plan de acción que los lleve a poder alcanzar esa meta que escribieron en su visión, en su Recuerda el Futuro. Y sobre todo, muchas veces decimos que vamos a llegar a miles de clientes. El primer cliente es importante. Busca cómo alcanzarlo, ejecuta, y después ve cómo consigues al cliente dos, al tres y al N. Esto le agradezco mucho a quien despertó toda esta inquietud para mí, fue a Jerry Porras, el escritor del libro este de Las Empresas que Perduran o Build to Last, en donde él decía que el roadmap te guía a ti para alcanzar la meta, pero tú necesitas tener el mindset para alcanzar ese objetivo deseado. Sin ese mindset no puedes alcanzar. Les agradezco mucho y estoy abierto para poder tener preguntas. Si quieres, Ramón, ahí te paso la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que es súper interesante. Me quedé yo pensando en algo muy importante que es, creo que la tecnología está cambiando muy rápido. Ayer estábamos platicando con un muy buen amigo de una aceleradora aquí en México que lleva a Sinápolis y demás, para no decir nombres tan cierto, con Gustavo. Y me decía, Gustavo, que es muy cierto que los estudiantes que están tomando clases de emprendimiento, pues realmente toman una clase hoy y en dos años ya no existe nada de lo que estaban platicando. O sea, la verdad es que la tecnología y las cosas se están moviendo y se van a mover muchísimo más con el tema este de los robots, como dices. Entonces, creo que antes que cualquier otra cosa, el emprendedor definitivamente tiene que cambiar su mindset, ¿no? O sea, no estar pensando en bajar dinero del papá gobierno y en seguir con las mismas prácticas que llevamos, o sea, varios décadas haciéndolo, ¿no? Creo que ya es tiempo de hacer realmente un cambio en el ecosistema en ese sentido, ¿no? Y creo que empezamos por nosotros mismos. Totalmente, y la verdad es que para tener mucho éxito hay que empezar a buscar buenos problemas. Esos buenos problemas son los que nos tienen que alimentar las posibilidades de alcanzar éxito. Yo en lo personal he arrancado de las ocho empresas o diez empresas que he estado involucrado, cuatro de ellas en donde lo que ha generado la empresa ha sido un cliente. Y ha sido tener el cliente antes, inclusive la empresa constituida. Que eso también es otro de los temas que hay que ver. La parte legal y la parte... Eso se compra. La capacidad de crear algo interesante, no. Sí, definitivamente. Oye, y otra cosa que... Y eso ya es como pregunta en lo personal, es cómo ves el ecosistema actualmente en México. ¿Cuáles son los grandes retos reales que tengamos para el 2017? O sea, terminan... Pues ya este año ya se termina, pero ¿qué es lo que ves que tendríamos que estar haciendo para el 2017 como ecosistema en lo general? Híjole, mira, eso yo creo que es una... Es una pregunta bien interesante y más en las condiciones mundiales que estamos viviendo. Yo creo que México tiene que voltear a verse hacia adentro, hacia cómo hacemos cosas. Leí en la mañana algo que decían en Facebook. Dicen, oye, es que vamos a dejar de usar productos americanos. Pues sí, pues si dejamos de usar productos americanos, el problema es que dejamos de vivir. Porque tenemos un problema de que todo está... Tenemos una altísima dependencia. Y el punto del emprendimiento es cómo volteamos y creamos una capacidad de generación y consumo muy grande en México que pueda realmente cambiar esa ecuación en que nuestra libertad económica pueda generarlo. Yo ponía hace un par de semanas en mi página, en mi timeline de Facebook, en donde decía, oigan, ¿por qué no construimos ciudades de 500 o de 1,000 personas alrededor del país en lugares nuevos? Y creamos ecosistemas que puedan ser autosuficientes y cuando cada uno de esos sistemas sean autosuficientes, vas y le vendes a los otros. Pero imagínate tú que tuvieras la capacidad de crear 100 ciudades de 500 habitantes alrededor del país que fueran autosostenibles, que tuvieran autocontenidas autosostenibles y que después empezaran a expandirse. Podríamos crear una economía totalmente diferente y nueva. Y esa creatividad yo creo que la tiene el mexicano para poderla alcanzar. Entonces, el punto es cómo generamos definitivamente una oportunidad para generar nuevas situaciones. Y yo creo que algo de lo que tiene que enfocarse ahorita es lo que tú decías. Primero que nada, el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer. Eso de que dicen que el gobierno tiene que estar involucrado en las cosas no es cierto. Vean el caso de Estados Unidos, es excelente. Hasta el gobierno le está dando la madre a su propio país. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el emprendedor tiene que hacer las cosas y el emprendedor tiene que tomar una actitud de crear nuevas formas de vivir y nuevas actitudes y tenemos que llevar a cómo generamos nuevas condiciones de vida. Y esto yo creo que es emprendimiento social, hay oportunidades. En el emprendimiento tecnológico hay oportunidades. En cómo hacemos nuevos caminos, cómo hacemos nueva construcción. El otro ya platicaba con un amigo que está de emprendedor y quiere construir, con hoteles de 20 habitaciones hechos con contenedores de barcos y generar nuevas oportunidades alrededor de cientos de lugares preciosos que existen en México, creando toda una nueva cadena de hoteles. Eso a poco no está genial, hay que ver cómo lo hacemos. Imagínate que eso suceda y que empecemos, dejar de pensar en cómo vivir en una ciudad como la Ciudad de México que tiene ya exceso, o sea, cualquier ciudad que tenga más de 5 millones de habitantes es imposible ser habitable. Realmente tenemos que buscar cómo regresamos a una vida diferente. Y la superficie que tenemos de país es genial. Entonces, ¿qué hacemos para empezar a encontrarlo? Yo ahí invito y reto a los emprendedores sociales a cómo construir una nueva ciudad. Sí, es un súper gran punto. Oye, y la otra que me quedé pensando fue el tema de también, los emprendedores buscan los premios pero también a las aceleradoras, o sea, reciben 50, 40 mil de una aceleradora, luego te los encuentras en otra aceleradora y luego resulta que salieron de otra aceleradora, entonces se la pasan entre aceleradoras, aceleradoras y premios. ¿Cómo le hacemos para cambiar eso, no? Pues lo que tenemos que hacer es que el emprendedor tiene que medir su resultado por cuánto vende. O sea, empresas como Yogan, empresas como Connect, empresas como Quesky, en donde lo que están haciendo es cuántos clientes tengo. Y eso es lo que cuenta. El que decís, yo pasé por una aceleradora, no te... Es una excelente etapa de aprendizaje, pero si tú sacas 17 doctorados, no por lo cual eres mejor para hacer las cosas. Sí, totalmente, así es. Bueno, pues les estoy preguntando a los que estamos aquí conectados, que si tienen alguna pregunta, por el chat, y no me han contestado. No sé si tengan alguna pregunta, queridos amigos. Aprovechen a Jorge. Aquí ando viendo quiénes son los que están también en Facebook metidos en esto. Bueno, esa es otra gran cosa. Nosotros lo que hacemos es que para mañana va a estar en Facebook, totalmente free, y también en YouTube. Entonces, todo este año vamos a seguir promocionando los webinars, sobre todo el primer trimestre del próximo año, inclusive con patrocinio para promoverlo con dinero pagado. Entonces, pues Jorge, la verdad es que muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco muchísimo. Y insisto, tu presentación, vamos, tu video y tu audio va a estar en YouTube y en Facebook, entonces para que mucha gente lo escuche y te pregunte directamente ahí en Quinebo. Exacto. Y hay una pregunta que sería interesante en estas audiencias. Tú dices, ¿cómo hacemos que cambie? ¿Cuál es el ecosistema del emprendimiento? Ayer platicaba con un emprendedor y le decía, oye, él me decía, quiero venderle esto a los emprendedores. Le digo, ¿quién conoce? Y esa es una pregunta abierta. ¿Qué es lo que el emprendedor consume el día de hoy? A ver, yo te puedo contestar por lo menos en lo mío. La verdad es que también está cambiando muy rápido. O sea, todo este tema de cómo lo está consumiendo está cambiando constantemente, sobre todo en términos de internet. Fíjate que ahorita la mayor audiencia que nosotros tenemos en cuanto al consumo es de 25 a 35 años y más gente que está trabajando. Y la mayoría de ellos quieren emprender, por eso es que están interesados en escuchar cosas de webinars y como meterse a esto, ¿no? Pero está cambiando drásticamente. O sea, no entiendo yo quién conoce realmente bien a su consumidor, ¿no? Exacto. Eso es parte de lo que yo quisiera averiguar. Es, ¿qué consume hoy el emprendedor en su cadena de valor? Porque todo el mundo te dice que lo que quiere es que le dé dinero para pagar gobierno, pero nadie dice que quiere gastarlo fuera de comprarse su coche, comprarse, pagar la oficina e irse de vacaciones. Pero yo quisiera saber qué mercados o qué negocios existen alrededor de todo esto. Exactamente. Y la otra, que también he platicado con otro amigo, es que hablaste tú de los millennials. Ellos están cambiando mucho los patrones de consumo. Fíjate, yo me acuerdo hace 10 años que cuando estaban en la universidad querían salir y comprar luego su coche. Ahora hablando con muchos universitarios, ya no piensan en comprar su coche porque agarran Uber. Entonces, ya cambió totalmente eso, ¿no? El co-workspace, ¿no? Antes pensabas en pagar una oficina, ahora sí que grande y ahora lo compartes, ¿no? Entonces, creo que están cambiando totalmente la forma de consumir y en algún momento eso baja la demanda y eso le pega a la economía mundial. Exactamente. Así es que vienen tiempos muy interesantes, mi querido Jorge. Te mando un abrazo muy fuerte y que estés muy bien. Estamos en contacto en las redes y obviamente cuando vengas a México saludarte. Seguro. Pues muchísimas gracias, Ramón. Pues aquí estamos a tus órdenes.